¿Qué es lo que es mi gente? En el video de hoy estaré haciendo un video super raro Super incómodo porque no sé cómo va a salir Por aquí yo tengo una bicicleta Pero no es una bicicleta normal, miren Tiene ruedas de patines Yo voy a intentar, anden en esa bicicleta Haciendo piruetas de todo A ver cómo sale esto, vamos allá Bueno mi gente, yo les voy a mostrar la bicicleta Como es, miren Esas ruedas de patines Miren Ay, 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 que corillo Miren aquí Lo que yo le hice Es una bicicleta super épica Internacionalmente clasificada Bueno mi gente Yo voy a dar un chin para allá Y para acá, para allí y para acá Para que ustedes vean cómo funciona esto Bueno mi gente Yo voy a intentar hacer pilas de piruetas en ellas Yo sé hacer piruetas Pero en bicicletas de verdad Esto no es una bicicleta Vamos a ver Voy a intentar irme las ruedas de atrás Ya, lo primero de traje es más difícil de lo que yo pensé yo intento levantar a la bicicleta se me va como de una vez chequea tú veras bueno mi gente lo que yo voy a intentar hacer hecha para acá aquí yo puse una piedrecita enfocame a la mira yo voy a venir la bicicleta intentar brincarla y ching a ching yo lo voy a ir subiendo del nivel vamos a ver si yo lo puedo brincar bueno mi gente yo voy a venir desde allá y le voy a intentar brincar a esa piedrecita vamos a ver como sale esto oh my fucking bitch jalo de nuevo quedo mine bueno vamos para el segundo oh my fucking bitch ay que lo para soy yo en patina en bicicleta donde sea voy a ir subiendo la otra piedrecita me caí pero no me di bueno mi gente lo que yo voy a hacer ahora es que voy a hacer una raya aquí una raya ahí verdad y voy a poner otra aquí yo voy a intentar brincar de esa raya a la otra raya vamos allá vamos a ver como sale esto esta vez no me trajo más falso que su puta madre ahora voy a ponerlo más lejos para que tú veas que lo que conmigo bueno mi gente ahora yo voy a buscar más piedras para ir poniendo lo más alto le voy a ir poniendo uno por uno no lo voy a poner mucho rápido tú sabes vamos a ver si eso yo lo puedo brincar yo creo que sí miren la altura miren la altura del blog y a la bicicleta el blog es más grande que las ruedas vamos a ver oh ¡Vamos! Por un poquito y se trallaba, loco. Ya. Vamos a intentarlo de nuevo. Ese no lo dejo caer. Es que es incómodo, loco. En esa bicicletica. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver. ¡Ay! Lo voy a poner ahora más alto, porque tú vas a colocar conmigo. Vamos a ver. ¿Cuál le pongo arriba? Le voy a poner esta. Vamos a ver cómo sale esto. Me puse más alto. Yo creo que yo me lo voy a llevar. Soy fan de este hombre. Aquí. ¡Loco! Ni yo me lo creo que yo. Yo le voy a poner más alto ahora, para que tú veas. Bueno, mi gente. Yo le voy a poner otra piedra arriba. Más altura. Le voy a poner esta. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Ya, loco. Ahí yo siento que está demasiado alto ya. Vamos a ver. Oye, si yo lo vuelvo ahí, tú tienes que dar un freno ahí. Ahí. Dale, lo vuelvo allá. No lo tiro. Loco me asusté. Me asusté, loco. Pero que ha pasado Bueno, bueno, ustedes vieron Ay, me dio un juguetazo, me asusté Vamos a ver como sale esto, lo voy a brincar de nuevo Y si lo brinco de nuevo, tienen que compartir el video Y lo comparten Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ahí voy Vamos a morir todos Yo creo que yo no puedo brincar más alto Bueno, mi gente, como ustedes pudieron ver Me asusté cuando iba a brincar esa vaina Es que es incómodo, hombre, irle la gomita Es que nadie lo hace, eso es demasiado incómodo Y ahí es donde entro yo ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿Cómo te hiciste eso? ¿Cómo yo lo hice? ¿Ya lo quiero intentar? No, tú estás loco Ay, me iba a caer ¡Ay, ay, ay! Bueno, mi gente, ahora voy a intentar brincar, miren. Enfócame aquí, de estas rayas. Hasta aquí, tengo que volar de esas rayas y no toparle a eso. Vamos a ver. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Uy! Ese está bacano, ese. Ese está duro, ese. Bueno, mi gente, de aquí ha sido el video de hoy. Si les gustó este video, dejen en los comentarios qué video ustedes quieren que yo grabe para el próximo video. Les voy a dejar el canal de... ¡Somos demasiado creativos! Porque ustedes están viendo aquí. Fue una creación mía. Yo no quiero saber de esa bicicleta. Oye, vamos a hacer un maldito video duro. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo.